¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y se grifo con las palmas! ¡Con las palmas arriba todo el tronco! ¡El grito de machito como bolivar! ¡Gracias! ¡Los amigos míos! ¡Arriba! ¡Los pines así para él! ¡Con las palmas arriba! ¡Todos los coquitos con las palmas arriba! ¡Soy que te cama toda hora que te esquina, que te ensina, que te examina, que te espera, que te llama! ¡Porque sos un bombón! ¡Que-que! ¡Eso es un bombón! ¡Que-que! ¡Porque sos un bombón! ¡Un bombón! ¡Porque sos un bombón! ¡Que-se-se! ¡Esa noche de pasarte! ¡Yo solo quiero ser contigo! ¡Yo quiero que vayas contigo hasta la fe de la mañana! ¡Porque sos un bombón! ¡Un bombón! ¡Porque sos un bombón! ¡Un bombón! ¡Porque sos un bombón! ¡Un bombón! ¡Porque sos un bombón! ¡Vamos ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Un bombón! ¡Me voy a todo mía! ¡Un bombón! ¡Esos un bombón! ¡¿ этой chicas!? ¡Un bombón! ¡Uni, lo Crispoyos! ¡No! ¡Gracias! Vamos allá con Ricardo que está esperándonos Ven acá, acá lo tenés ¿Cómo fue el debut? ¡Mira la musiquita que le pongo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo lo viste Ricky? Vos que sos crítico de verdad Genial, me encantó Me encantó Gracias, sabés que te quiero mucho ¿Vamos a hacer la película ahora? De cárcel Vení, vamos a sentarnos un ratito acá y charlamos ¡Ah sí! Como quiera Ricky Un saludo a Grueto que me está mirando ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? Primero quiero agradecer a todas las chicas de ahí A toda la gente, a todos los pibes Que la verdad tienen muy buena onda Y bueno, esto que viene hoy La pasé muy bien y toda la gente de acá Gracias por el cariño, se siente que hay buena energía Bueno Ricky, recién charlamos Que esta es la vida la que te da Una segunda oportunidad, yo lo veo en tu mirada Te conozco hace años De la mano de Hernancito Ranieri Y te veo cambiado, te veo distinto Te veo como que estás en otra postura En este momento tuyo de la vida a raíz de lo que te pasó Mira, haber pasado por una operación tan peligrosa Y haber estado en la muerte Creo que te cambia la forma de pensar Y la forma de vivir las cosas Y disfrutar las cosas Entonces, cuando salí de la clínica Y me enteré de lo que me había pasado Porque yo no tenía ni noción de lo que había vivido Realmente empecé a... Mi cabeza cambió como un rompecabezas Y empezó a armarse de nuevo Y aprendí a valorar otras cosas Y a valorar la vida A valorar, dejar de fumar Recién me decían, me fumaba 3 atados por día 3 atados por día O sea, y eso te cambia... Decirle para el fumador lo bien que se siente No tienen ni idea Como uno le cambia la cabeza a dejar de fumar No solamente porque puede respirar mejor Sino porque te cambian los pensamientos Te cambian la forma de disfrutar la vida Y Rodrigo fue una de las 3 personas Que estuvo a lado mío Que... En la clínica Se quiebra... Uno fue Gustavo Martínez Gustavo Martínez que está ahí Con mis hijos, ahí están mis hijos Están los nenes de Ricardo y Gustavo Ahí está, Gustavo, que es un pilar, ya sé En tu vida Gustavo Martínez que fue... Fundamental Fue el que estuvo a lado mío todo el tiempo Y hace años que está a lado mío Fue el amor de mi vida Ese, el amor de mi vida, mi familia Eh... Y junto a mis hijos El padre de mis hijos Otra persona que estuvo a lado mío Fue Rodrigo Eh... Que quiero... Que quiero agradecer también A Claudio Castaño El abogado de él De Tandil Y a Matías Mor La que fue también Que hablar... Un amigo Mi abogado que hablaron Y solucionaron todos los problemas Y las... Las equivocaciones Y las tonterías Que establece... O las...